Me rescató Me perdonó Y aunque huí Su amor me alcanzó Fue una cruz Un acto de amor Y el Salvador Me rescató Fue por amor Fue por amor Fue por amor Lejos de su casa Yo corrí Mi pecado me apartó Hijo pródigo Yo fui Y al regresar su abrazo Él me dio Fue por amor Que me vicio Puso a la mesa Y se regocijó Fue por amor Y me dio acceso Y me dio acceso Ante el trono de Dios Fue por amor 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 Fue mi propia concupiscencia Envuelto en una mala competencia Me alejé de tu presencia Pagué la consecuencia Tanto los vientos, tan fuerte la tormenta Cuando me di cuenta que fue Clavado fuiste en la cruz Traspasado con una lanza Agua y sangre trajo luz El perdón, la salvación La libertad, la comunión La unión por el espíritu Una misma visión, un corazón No merecía ser colgado en aquel madero No merecía tu perdón porque no fui sincero Dice el propósito a mi vida sin un pelo Voy a humilde y servirte Es que te quiero Fue, fue, fue Fue, fue Fue, fue Y me amaste Ante el trono de Dios Fue por amor Fue, fue, fue Fue, fue Fue, fue Y me amaste Ante el trono de Dios Fue por amor Fue por amor Soy lo que soy Gracias a ti, Jesús Fue por amor No más temor Porque ahora ando en luz Fue por amor Fue por amor Se rompen las cadenas Se va todo dolor Fue por amor Que tú moriste en el Calván, Señor Por tu amor Estoy fuerte en mis debilidades Fue por amor, Señor Fue por amor, Señor Fue por amor Fue por amor Oh, cuan amor Inmenso amor Incondicional amor Tiene el Padre Con nosotros Sus hijos Que nos recibe Una y otra vez En su amor Hay libertad Sanidad Liberación Perdón Un amor Sin condición Y es que nadie Te amará Como el Padre Lo hace Él es el verdadero amor Para ese amor Que nunca me fallará Nunca me fallará No me fallará No me fallará No me fallará Que antes estaba muerto Y ahora vivo estoy Oh, por su amor Yo vivo estoy Vivo estoy Vivo estoy Vivo estoy Oh, 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 oh